Hola y bienvenidos a este nuevo videotutorial. Es día 17 de febrero. Estoy con el grupo AX de administrativos en las 9 y media. Vamos a empezar con el bloque de ejercicios. Lo primero que vamos a hacer es ver las diferentes formas en este ejercicio, llamémosle ejercicio 1, de descomprimir. Primera forma, ya lo sabemos, copiamos archivo y sin utilizar el teclado ratón, focalizo, hago el foco pulsando la tecla tabulador. Cuando esté focalizado, pulso la tecla de botón derecho y si me equivoco le doy a Windows, le pulso escape. Tecla de botón derecho, bajo y subo. Tecla botón derecho, bajo y subo hasta que localice derecha, bajo hasta extraer aquí y se descomprimirá los archivos. Siguiente forma de hacer lo mismo. Volvemos a repetir la misma acción, algo que ya nosotros conocemos, el botón derecho 7zip. Y extraer aquí, ya lo tenemos. Y volvemos a eliminarlo. Vaciamos con ello la papelera y segunda manera, le doy dos clics. Si tengo instalada la aplicación que debería tenerla instalada, me aparece la aplicación, este es el programa 7zip. Y lo que hago es selecciono lo que quiero descomprimir y hay una opción que dice extraer. Me dice dónde. Esta sería toda la secuencia. Me dice dónde. Lo dejo ahí y lo doy a aceptar. Y todos los casos, absolutamente en todos, me genera el mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, consideremos este las diferentes formas que deberíamos de saber. Tanto la primera, que es con el botón derecho del teclado, el botón derecho del ratón y haciendo un doble clic. Se considera un ejercicio y por lo tanto espero que lo tengamos todos en cuenta. Encantado de poderos enseñar todos los días cosas nuevas. F8. Paro. Tenéis el primer ejercicio. Si... ¿Vale? Yo... Hola de nuevo. Sigo con el mismo grupo. Este es el ejercicio 2. Sigo con el grupo AX de administrativo. Vamos por la segunda parte del que sería este ejercicio. Por supuesto, si yo grabo por partes, si se me quiere hacer todo esto en un vídeo, ya sabéis que un vídeo no se visualiza si no tienen los timestamps correspondientes donde dice ejercicio 1, ejercicio 2, etc. Voy a echar un vistazo. Take a view, take a peek. Aquí está. Veo archivos y veo que hay 800 y pico. En este ejercicio el objetivo es identificar las extensiones, de qué estamos hablando, crear carpetas acorde a ese grupo que hay ahí. Entonces, lo primero es meterme dentro. Tengo una vista general porque tengo 800 archivos. Fijaros que todos están en la misma carpeta. Esto es una porquera que os podéis encontrar en el tema de las prácticas. Mucha información. Y a mí lo que me interesa es agruparlo. Esto siempre se os va a pedir a través de un fichero. Entonces, siempre se os dirá que queréis un archivo nuevo y empecéis y los localicéis, los identifiquéis. Entonces, voy a empezar a identificar mis grupos. Mis grupos lo que veo son imágenes. Entonces, tengo que poner el grupo de qué, imágenes, e identificar las extensiones. Veo una extensión que es JPG. Las extensiones empiezan siempre por puntos. Si me quitáis los puntos, paro. No corrijo el ejercicio, lo tenéis mal. O aprendéis a identificar las cosas o no aprendéis a identificar las cosas. Extensión JPG. ¿Vale? Venga, pues vamos a echar un vistazo. Aquí tengo JPG, que son imágenes, tabulo y empiezo a bajar. Veo un montón de imágenes. ¿De acuerdo? Y cuando veo tantas imágenes, en el examen, cuando me tengáis que grabar, quiero que me digáis cuántos archivos hay de cada tipo. Luego tengo, hago clic en el primero y habéis aprendido métodos de selección. Utilizando la tecla control, la tecla shift. Hago clic en el primero y con la barra de desplazamiento, una de las formas de hacer esto es bajar y decir, ¡Joder! ¿Cuántos hay? Están hasta aquí. ¿Lo veis? Si mantengo shift o mayúscula y hago clic en el último, veo que se han seleccionado 495. Así que me voy aquí y coloco y digo, ¿cuál es su número? ¿Cuál es la cantidad? 495. ¿Y cuál es su tamaño? No tengo ni idea. Me voy atrás, veo que están seleccionados y ahora, para poderlo ver, tengo que pulsar o botón derecho y el botón derecho lo puedo hacer con el teclado o lo puedo hacer con el ratón. Botón derecho y sus propiedades. Y he hecho un vistazo, muy poquito, 8 megas, 7,99. Pues me pongo aquí 7,99 megas. Y ahora seguiré haciendo todo lo demás. Hago clic en el primero, esto que veo son hojas de cálculo, así que me voy aquí abajo y me muevo. Como esto son hojas de cálculo, pues pongo aquí. En este caso, las hojas de cálculo, lo que vamos a hacer es identificarlas o separarlas. Si estamos hablando de Office o estamos hablando de LibreOffice. En este caso, esta extensión que es .xlt es una extensión de Office. ¿Y qué son? Plantillas. Vamos a echar un vistazo. Me voy aquí y vamos a ver cuál es su número. Y además de su número, vamos a ver cuál es su tamaño. Me voy a, hago clic en el primero, bajo, sería una forma de hacer esto. Hago clic en el último, veo que hay 102 y mato dos pájaros un tiro, botón derecho y veo que hay 102, 2,73. 102. ¿Cuánto? 2,73. Vale, ¿73 qué? Megas. Bien, no estoy poniéndole espacio porque estáis viendo que no he configurado bien. Firmora y qué está pasando. Cada vez que pulso espacio se me para la grabación, ¿vale? Ahora cuando pase al siguiente vídeo lo arreglaré. Bueno, ya tengo aquí. Y ahora que me aparecen las plantillas, yo creo que no había más. Si bajo, todo esto eran plantillas de Word. Así que hago un clic aquí, botón derecho, propiedades y localizo. Y hay 290, 48,3. 290. Me voy aquí, hojas de cálculo. Bien, como son hojas de cálculo, pues ahora tengo que irme a documentos, ¿no? Serían documentos de procesador, de textos. Entonces puede ser o documentos de Office o documentos de... Esta es una organización, podéis haber hecho cualquier otra. De Office tenemos que las extensiones son muchas, pero una de ellas que nos aparece, ¿cuál es? ¿Y qué son los DOT? Siguen siendo plantillas. Las tengo aquí. Una vez que tengo las plantillas, voy a ver, ¿cuál es su número? Pues no me acuerdo. Tabulo. He hecho un vistazo, si los tengo aquí. Y eran DOTs, eran 290, ¿no? Vale, pues tengo aquí que son 290 ficheros. Y el tamaño de estos ficheros, ¿cuál es? 48,3 megabytes. Hasta ahí, el ejercicio ya está terminado. Identifico, hojas de cálculo, sí, tabulo y lo tengo todo. Una vez que tengo este ejercicio clavado y ya hecho, ya tengo identificados los archivos y lo que me piden a continuación siempre es, crea una estructura de carpetas para almacenar esta información. Haz esta estructura en la hoja, en nuestra área de trabajo de Workout, que es documentos. Le voy a documentos y creo que estoy creando un examen, un ejercicio, pues le podéis llamar ejercicio 2, 3, 8. Dentro del ejercicio, ¿cómo nos lo hemos organizado? Hemos creado, ¿no? Imágenes, hojas de cálculo y ¿qué más? Y documentos. Pues cojo y lo hago. 1, 2 y 3, ¿sí o no? Y a esta que le hemos llamado, ¿cómo? ¿Cuál ha sido la primera? Y la segunda, ¿cuál ha sido? Calc, ¿no? Hojas de cálculo. Y la tercera, ¿cómo le hemos llamado? ¿Temple? No. Ojo y documentos. Tipos de documentos, ¿no? Porque hemos decidido hacerlo así. Sí, ahora tengo aquí cada una de ellas. ¿Qué me piden a continuación? Que coja los archivos y que los copie, que los organice. Así que me voy, voy por el primero y aquí viene ahora cómo queréis hacerlo. En este primer ejercicio os pido, mediante métodos de selección básico, porque el tercer ejercicio va a ser mediante búsqueda. El mismo ejercicio. Cojo el primero, busco el último y una vez que lo tenía seleccionado, si estos sabéis que os lo están pidiendo, podéis saberlo hecho antes. Lo selecciono. Control-C de expando y al expandir podría ya, si tenéis el expand to folder de la part A, botón derecho arrastro. Y si estos son imágenes, los suelto y ahí cuando los suelte le digo que quiero copiar. Y una vez, compruebo, tengo las imágenes. Me voy atrás. ¿Qué tengo que hacer ahora? Buscar las hojas de cálculo. Hago exactamente lo mismo. Busco las hojitas de cálculo, selecciono la primera, porque me pide el ejercicio que lo haga mediante selección básica. Mayúsculas o shift, botón derecho. No suelto y me voy hacia hojas de cálculo. Suelto y selecciono copiar. Y por último tengo los documentos. Selecciono todos, botón derecho y me voy a documentos. Y copio aquí. Hasta ahí sería este ejercicio. No habría mucho más que decir. Tendríamos todos los ficheros organizados en cada lugar y ahora me podrían pedir más cosas a partir de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué más me podrían pedir a partir de aquí? Que coja todas las carpetas y que ahora esto que yo he anotado aquí, ¿vale? Este tamaño lo verifiquemos, hagamos una comprobación como ya hicimos hace un par de semanas, pero comprimiendo. Comprimiendo en zip y en 7zip. Entonces voy a comprimir y la primera compresión la voy a hacer en 7zip. Y ahora voy a hacer la misma compresión para zip. Y tengo una y la otra. Y voy a hacer lo mismo para documentos. Vamos a ver cómo quedan los paquetes. Repetimos la operación para cada una de las carpetas. Y ahí lo tenemos todo. ¿Qué hay que hacer ahora? Documentarlo. Esto que veis aquí, que pone 186 y 572, deberíamos de ponerlo dentro de la parte que le toque. Me voy aquí, el jpg, y ahora diría, bueno, tengo las imágenes. Y ahora vamos a ver la parte de los zips, la parte de la compresión. ¿Qué pasa cuando lo he comprimido en 7z? ¿Qué pasa cuando lo he comprimido en la extensión zip? ¿Sí? Y esto mismo lo cojo, lo copio y voy a ver cómo quedaría en el caso de este archivo. Ahí lo tengo. Copio y pego. Y así me evito tener que estar. Y finalmente tenemos el documento. Copio y pego. Y de nuevo utilizo la tecla tabulador para desplazar. ¿Qué tenéis que hacer ahora aquí? Ahora aquí lo que tenemos que hacer es ver. ¿Cuánto es la hoja de cálculo? ¿Cuánto pone en 7z? 186. Estoy, hojas de cálculo, 7z, 180 y 6. ¿Qué? 86, CAS. ¿Sí o no? Y en zip, 572. ¿Eh? Estas dos de aquí. Me está diciendo que son hojas de cálculo. Las estoy poniendo en... Ahí lo tenemos. Cojo ahora la carpetita de imágenes que es 6.000. Si no queréis copiar la cantidad, pulsáis botón de... Fijáis la diferencia que es mínima. Botón derecho, propiedades. Y si la cantidad de esto es cuánto, 6.000 y pico. Si no queréis ponerlo en CAS, lo podéis poner en megas. Y lo vemos ahí. Se puede copiar y pegar. Copio. Pego. Esto que es 7z en imágenes. Me subo arriba. 7z. Imágenes. Pego. ¿De acuerdo? Y oncito por separarlo. Esto que hay aquí lo borro. Me voy ahora mismo a ver el zip e imágenes. Imágenes. Zip. Botón derecho. Propiedades. Copio. Y echo un vistazo. Laborioso a tope, pero os obliga a ir moviéndoos de un sitio a otro. Ya tengo el de arriba. Tengo el de abajo. ¿Y cuál me quedaría? Me quedaría el apartado de documentos. Y ahora me voy a la parte de documentos y veo que aparecen también en CAS. Lo puedo más o menos redondear. Estos serán unos 9 megas. 8 y pico alto. Pues ahí lo veis. 9. Copio. Cierro. Y esto es un 7z. 7z. Office. 7z. Un guión. Y pego. Cambio. Cojo documentos en zip. Botón derecho. Propiedades. Y echo un vistazo. 20 con. Podéis redondear más o menos a juego en cubero. Cierro. Y me voy al documento. Esto estaría como esta parte terminada. Y daríamos por finalizado el segundo ejercicio. Vamos por el ejercicio 3 que es una repetición del ejercicio 2 donde lo que vamos a hacer es cambiar el método de selección de búsqueda de los archivos. Hasta ahora lo hacíamos de forma manual porque los teníamos todos listados pero vemos que en vez de ver 800 como puede pasar hay 5000. Y si os tenéis que poner a hacer eso es una locura. Os vuelvo a repetir. Voy a complicar el ejercicio pero no lo voy a terminar. Vosotros tenéis que terminarlo. Yo voy a hacer ahora esta pequeña introducción y es que como ya os he dicho para hacer uso de este método que es el método de F3 o el método de searching necesitáis dos comodines que son el asterisco y el interrogante. Cuando hacemos la búsqueda básica solamente utilizamos el asterisco y partimos de la siguiente teoría y es que los archivos tienen dos partes que son nombre y extensión separando ambas por un punto. Cuando hagáis una búsqueda ser conscientes de que la búsqueda tiene que cumplir este patrón nombre punto extensión. Como no me dan el nombre de los archivos porque me están pidiendo busca todas las facturas fijaros que si yo buscara factura miráis como se haría. Sería factura asterisco, factura asterisco, factura asterisco punto jpg. ¿Qué significaría? Busca todos los ficheros que sean imágenes y que sean facturas. Pero si en vez de jpg busco las facturas en pdf buscaríais todos los documentos que alguien guardó con el nombre de factura y que fueron en pdf porque habéis envuelto el nombre del archivo que es esta parte con asterisco significando que sea donde sea que esté la palabra factura la localice. Pero con qué condición que sean que sean pdf. Nosotros hemos ido a la parte más sencilla y la más sencilla es que se llamen como sean y que extensión tengan en nuestro caso si buscamos pdf no habrá nada porque ya lo sabíamos jpg. Partiendo de esta idea vamos a repetir todo el ejercicio de arriba pero complicándolo para que veáis que esto se puede alargar mucho y que el método 2 tenéis que discernir en el examen si conviene hacer método 2 o método 3. Para eso se os dan diferentes maneras de hacer las cosas. Mirad lo que voy a hacer. Me voy aquí. ¿Veis todos estos archivos? ¿Estáis mirándolos? Por favor. Voy a hacer esto. ¿Qué acabo de pulsar? Controla. Si yo ahora copio y pego, decidme qué está pasando. ¿Cuántos archivos van a aparecer? Si yo ahora pulso Controla, ¿o veis o no? Pulso Controla. ¿Sí? Copio y pego. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Cuántos archivos hay? Bien. Y si lo vuelvo a hacer, ¿cuántos hay? 7.000. ¿Entendéis que os puedo dar 7.000? ¿Creéis que es viable esto darle a tipo y poneros a hacer esta selección uno a uno buscando cuándo empiece y cuándo termina? Esto es inviable. Esto no deberíais ni siquiera planteároslo. Decir, lo hago a mano. Y os puede pasar como le han pasado a los alumnos míos que dicen, es que es injusto porque no me daba tiempo hacerlo al examen. Y yo te digo, si lo haces a mano, necesitas 4 o 5 horas para hacerlo. Para eso utilizamos el método tercero, que os vuelvo a repetir. Vais a coger y vais a copiar y pegar el contenido 3 y 4 veces y una vez más voy a volverlo a copiar y le doy a pegar hasta que tengáis 7.000 archivos. Voy a parar mientras se copian y se pegan, ¿vale? Porque va a tardar un poco. ¿De acuerdo? No quiero que hagáis esto aquí en el equipo. Si queréis hacerlo y probarlo, copiéis y pegáis un par de veces. Hago una pausa hasta que termine. Bueno, esto ha terminado y como podéis ver, ¿se han copiado cuántos? Es posible que eso se desee. Sí, 7.000 y muchísimos más. Yo he trabajado hasta con millones, cientos de millones de ficheros. Si ahora yo os pido que me hagáis esto de forma manual, ¿qué va a pasar, Miguel? Que puede resultar una tarea un poco pesada. ¿Lo entendéis o no? Si ahora os digo que busquéis los archivos DOC, puedo ponerme aquí a buscar y alguno le dais a la ruedecita del ratón, como es muy normal, pensando que vais a encontrar el final de los archivos. No es viable, ¿lo entendéis o no? Es lo normal. Consecuencia de esto es, me voy al área de búsqueda o pulso F3. Y como ya he hecho en la investigación previa, que es vuestra obligación hacer esta investigación previa, ¿qué ficheros sabéis que hay? No están estos archivos, no están además estos archivos, no están además estos archivos. Pues voy a buscarlos. No voy a ir a una selección manual. Entonces me voy al área de búsqueda y le digo, búscame todas las imágenes. Y le pongo intro. Y lo que se muestra ahí son todas. ¿Cuántas hay? 3.000. Cambio la vista para ver detalles y que se vea mejor. ¿Cuántas tengo? 3.000. Selecciono todos con control A, pulso botón derecho propiedades y he hecho un vistazo a ver qué es lo que me da la ventana de propiedades en el caso, porque esto ahora mismo está la ventanita de propiedades y está flipando. ¿Cuánto hay? Él hace su cálculo, que no es mucho, pero es mucho fichero. No es tanto la capacidad, sino la suma de ficheros que tiene que gestionar. ¿Cuántos hay aquí? 60 y pico. Y ahora anotaría. Lo mismo que habéis hecho en el ejercicio 2. Anotaría, copiaría y haría esto. ¿Sí o no? Perfecto. Y ahora, ¿qué haría con esto? Lo podemos hacer. Me voy aquí, copio, me iría a donde están las imágenes y voy a coger todas estas que hay, eliminándolas por simularos que estaba vacío porque tenéis que hacer el ejercicio una segunda vez y pego. Y este pegar es pesado porque tiene que gestionar y mover 3.000 y pico archivos. Ya os vuelvo a decir que no es el tamaño. Es más rápido o más eficiente copiar un archivo de ese tamaño que no 3.000 que suman ese tamaño. Se pone ahí y es que se pone a pensar 3.000. ¿Os dais cuenta de lo que tarda? Tiene que buscar la ubicación de cada uno de ellos. Es un índice hasta que los localice y ahora se pone a copiar. No es lo mismo trabajar con un archivo de 50 megas o 500 que trabajar con 7.000 archivos cuya suma son 50 megas o 500 megas. Pulso F7 mientras se termina la copia. Bueno, hay aquí ya los 3.900 objetos que son 3.900 ficheros. Quiero que echéis un vistazo que esto no hay manera de moverlo de forma manual o se perdería muchísimo tiempo. En este ejercicio que ya no era el 2 sino que era el 3 tenéis que hacer exactamente lo mismo que el 2 pero con una salvedad. Y es Files 9 lo tenéis que copiar y pegar sobre sí mismo ¿cuántas veces? 3. Ver que hay aquí al menos 5 o 6.000 ficheros y a partir de ese momento decir voy a hacer el ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Ese sería el ejemplo o el ejercicio 3 en el que trabajaríamos con una cantidad más grande de ficheros. Ok, paro la grabación y... Hola de nuevo, ejercicio 4. Planteamos este ejercicio como consecuencia de una pregunta, es una duda. Observar lo que tenemos en pantalla. No se puede utilizar el ratón. Y me están pidiendo que cambie la vista. No solamente la vista sino que la opción de File Name Extensions que la voy a quitar ¿vale? Los voy a quitar todas estas opciones. Todas estas opciones que veis aquí que son las que se activan o deberemos haber activado. Pedimos que el alumno lo haga pero lo haga utilizando el teclado exclusión. Llegamos aquí. Una vez que llegamos aquí lo que tengo y la necesidad es lo más fácil sería activar File Name Extensions y luego los detalles. Mantengo el alt pulsado un segundo, suelto. Una vez que mantengo el alt pulsado unos segundos se etiquetan las pestañas principales con letras. Pulso aquella que me interesa que es V. Una vez que selecciono la pestaña se etiquetan las secciones o grupos de Ribbon, la sección con otras letras. ¿Qué quiero? Activar extensiones no es HF pues pulsáis HF y se activa. ¿Qué se ha activado? Ahora quiero activar detalles, ¿no? Mantengo al pulsado, mantengo presión OV, le doy a L y me meto dentro del contexto del área de selección de vista. Le voy a detalles y pulso Intro. ¿Y ahora dónde me tengo que ir? Me tengo que ir aquí, ¿no? Voy de nuevo a pulsar Alt. Suelto. Pulso la letra del tab correspondiente. Miro a ver qué letra tiene asignado ese comando, el de Command que tenemos en la derecha, ¿no? ¿Cuál es Y? Se desplegará, me da una opción, pulso O, me tiene que salir qué, la ventana. Y ahora, ¿cómo me muevo? Vuelvo otra vez a coger el pulsar. Claro, pero ¿cómo me muevo aquí? Muchos de vosotros decir, pulso el Alt pero ya no funciona. Aquí ahora utilizamos el Tab para fijar el foco. Le empiezo a dar a Tab, lo estáis viendo, o mayúscula Tab. Cuando me coloco en las pestañas me puedo ir hacia la derecha con los cursores y ya me quedo ahí. ¿De acuerdo? Ya me quedaría ahí. No pulso nunca Intro, ya se queda ahí y sigo focalizando. Así que vuelvo a repetir. Le doy a V, siempre las letras se mantienen. Le doy Y, le doy a O. Voy a darle ahora a Tabular, tengo la vista. Ahora empiezo a darle a Tab. Sigo dándole a Tab y cuando ya estoy arriba empiezo a bajar. Cuando me coloco en la parte que me interesa le doy Espacio. Tabulo, tabulo, tabulo. Le doy a Aplicar y de nuevo vuelvo a Tabular y le doy OK. Y tengo File Name Extensions, la primera, detalles, la vista de detalles y la opción de Expand to Folder. Ese era el objetivo. ¿De acuerdo? Sin utilizar qué. Bueno, vamos una vez más, vamos con otro ejercicio. En este caso vamos a trabajar con el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 imaginemos que puede ser un ejercicio de examen o no, o simplemente nos piden. Utilizando los datos obtenidos en el ejercicio 2, calcule el ratio de compresión para la diferencia entre el tamaño que veis aquí, el tamaño original, ¿cuál es? El tamaño original es este, ¿no? Y estos son los tamaños comprimidos, es decir, estos son, me los voy a separar. Lo más importante que os dije en su momento es que todos tienen que tener la misma unidad o el mismo múltiplo. Y deberíais de tener la chuleta que yo os di. Por orden, de abajo a arriba, la unidad base se llama byte. Por encima del byte se llama K byte. Por encima del K está el megabyte, por encima del mega el giga, y por encima del giga el, y por encima del tera y más, sí, el hexa, el peta, zeta, mucho más. Pero no vamos a poner ninguno más. Tera, giga, mega, K y byte. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que los tengo todos en megas. Y tengo que tener anotado las relaciones. Tengo que tener aquí anotado que uno de arriba son siempre cuantos aproximadamente, ¿mil de qué? De lo de abajo. Uno de arriba son exactamente mil, ¿de cuántos? De lo de abajo. Luego, un megabyte son mil K bytes. ¿Vale? Aquí, ¿cuánto es un giga? Mil megabytes. Y finalmente, cuando os digan un tera, ¿cuánto es un tera? ¿Mil qué? Gigas. Esa es la conversión por sí. Este os lo dan en K y tenéis que pasar de arriba a abajo. ¿Qué pasa si tengo que pasar uno pequeño a uno grande? ¿Multiplico o divido? Divido. Divido. ¿Qué pasa si tengo que pasar uno grande a uno pequeño? Multiplico. Luego, ¿de grande a qué? A pequeño. ¿Qué hago? Multiplico cada salto por mil. ¿Y qué pasa si tengo uno pequeño y tengo que pasarlo a uno grande? Pues tengo que coger y dividir siempre por qué divido por mil. Esto es como os han enseñado toda la vida. ¿Aquí lo necesito? No. Bien, ya ahora me encuentro con esta ecuación. Y yo en su momento os dije que tenéis que aplicar una ecuación que era el grande dividido por el pequeño. Y todo esto, o lo hacéis en su momento y me lo estáis explicando en el vídeo, porque todos los ejercicios del examen se graban en vídeo. ¿Vale? Entonces tenéis que tenerlo todo muy preparado, tenéis que tenerlo muy claro, tenéis que comprobar que funciona el micrófono, no venidme con el canto de la sirena que es que no me va el micrófono. ¿Sí? Tenéis ordenadores en silencio, os coloquéis el micro y decís, bueno, voy a explicar el ejercicio 4, cada uno a su ritmo, no tenéis que levantar la voz y lo vais haciendo. Ahora yo estos datos los voy a anotar, porque solo me piden en el ejercicio 5 que lo haga con imágenes. Y para ello me están pidiendo que me vaya arriba a la nube y me vaya a mi aplicación de Office, online, y en particular que me vaya a la hoja de cálculo. Me pueden pedir esta hoja de cálculo o me pueden pedir la otra hoja de cálculo. Entonces en el ejercicio 5 vamos a hacerlo solo con esta hoja de cálculo y en el ejercicio 6 vais a repetir lo mismo pero con la otra hoja de cálculo, que al final es una tontería porque se trata que es exactamente igual. Entonces yo me empiezo a montar aquí mi historia como a mí me dé la gana. Yo cojo aquí y digo voy a colocarme aquí el tamaño original, más abajo me voy a colocar el tamaño 7z y más abajo me voy a colocar el tamaño en cid. Y finalmente voy a calcular los ratios, los porcentajes. Voy a echar un vistazo. Tabulo y copio y pego. 7,99. Os recuerdo que si está en inglés vuestro sistema no se os ocurra poner las comas, ¿vale? No se os ocurra poner las comas, tenerlo con cuidado, ¿vale? Voy a ponerlo a mano y hasta 7,99 copiar y pegar sale un desastre. 7,99, ¿vale? Echar un vistazo bien. Quiero que miréis, las cantidades siempre se alinean a la derecha. Si se alinean a la izquierda es que están mal puestas. Si están mal configurados, tener cuidado. Si yo pongo un número, miráis hacia dónde se alinea, a la derecha. Estad muy presentes, porque en inglés es el punto. Y esto os va a pasar, depende de si lo tenéis en la nube o no. ¿Dónde se alinea el 7,99? A la izquierda está mal escrito, F2, y le ponéis la coma. Si veis que lo hacéis en libre office y se alinea a la derecha, perfecto. Que no, izquierda cambiará la coma por el punto. Bueno, y ahora me voy aquí a 7z. En 7z, ¿cuánto es? 5,87. Pues me voy aquí, 5,87. Son todo megas, ¿eh? Y por último me queda 6,35. Y me voy aquí, 6,35. Todo esto que estoy haciendo, os lo podríais evitar si abrieses ya vuestro fichero y pusierais solo las cantidades, porque los cálculos se harían ¿cómo? Automáticamente. Voy a calcular el ratio de compresión de este. Y esto era 100 menos paréntesis. Paréntesis. La cantidad pequeña ¿cuál es? Esta, dividido entre qué? La cantidad grande y todo esto multiplicado por 100. Pulso intro. Y a esto le aplico, si tengo aquí los símbolos, si tengo la posibilidad de aplicar y de ver todos los formatos. O sea, ahora mismo esto ya está con porcentaje y ya no lo tendría que tocar porque he multiplicado por 100. Entonces digo, pues voy a quitarle decimales, lo voy a redondear. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuánto ha comprimido? Bien. Entonces puedo coger esta misma fórmula y si se ha arrastrado, la arrastraría. Pero como no habéis aprendido Excel, no os lo puedo pedir. Y aquí que sería 100 menos cantidad ¿cuál? Pequeña. Dividido entre la cantidad ¿cuál? Grande. Y todo y multiplicado por... ¿Qué pasa si pulso intro? Que el de abajo aparece una referencia que es 20 y 26. Obviamente ¿cuál ha comprimido más? ¿El de arriba o el de abajo? Entonces sí que hay una coherencia. ¿Lo entendéis o no? El otro ha comprimido un 26, ¿sí o no? Y el de abajo un 20. Ejercicio terminado. No habría que hacer más. Pero aquí igual que os pido de las imágenes, ¿qué os puedo pedir? ¿De las hojas de cálculo, sí o no? Y además os puedo pedir, además de las hojas, de los documentos. ¿Ok? Yo no lo voy a hacer, pero en este ejercicio que es el quinto, sí que lo tenéis que hacer vosotros. ¿Ok? Vale, pues nada, terminamos el ejercicio. Ahora bienvenidos a este nuevo ejercicio. Es el ejercicio número 6. Le damos un repaso. Trabajamos con la carpeta documentos. Lo primero que hay que hacer es copiar y pegar el files for. Copiar, pegar y descomprimir. Echamos una vista general. Y vamos a ver qué número de archivos hay y cuál es su tamaño. Lo vamos a anotar. Y luego vamos a hacer la conversión en cache y en bytes. Finalizado el ejercicio, vamos a hacer un chequeo individual. Vamos a identificar los archivos. Y la única manera de identificar los archivos es pasándonos en el vistazo general que le hemos pegado antes. Es decir, porque en ese vistazo general subo y bajo y identifico archivos. Una vez que los tengo identificados sé si hay grupos, si se agrupan o no y en base a ello creo una estructura de carpetas. La estructura de carpetas siempre la vamos a crear siempre, siempre a partir de la carpeta. Os recuerdo que esto significa carpeta. A partir de qué carpeta? La carpeta documentos. Identificamos de cada grupo número y tamaño. Podéis iros directamente ya si sabéis que hay que utilizar Excel y crear ya la hoja de cálculo. Pero tampoco hay que ser así, si no queréis, si queréis ser ordenado. Cuando tenga los grupos creados y las carpetas lo que voy a hacer es copiar y pegarlos. Y la única manera de hacer esto es utilizar el método de búsqueda que tenemos que es el de F3. Entonces, luego cada grupo lo comprimimos, abrimos Excel y hacemos los cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá. Me voy directamente aquí y lo que voy a ir haciendo es ya echar un vistazo. Estoy aquí, me meto dentro de Files For y una vez que estoy aquí voy a echar un vistazo. Para ello haré asterisco asterisco y me voy a View y le doy Detalles. Echo un vistazo. Hay 1.078 ficheros. No tengo ni idea exactamente qué es lo que hay dentro. Pero si yo nada más verlo, organizo por tipo, ya sé que lo primero que aparecen son las carpetas y veo aquí que hay imágenes. Luego ya tengo imágenes y conforme hay imágenes, que veo que hay una cantidad importante de imágenes, voy echando un vistazo y bajando y veo que luego hay hoja de cálculo. Por lo tanto, vamos a ver primero cuál es de General View, el número de ficheros en total que hay, cuántos hay, 1.078. ¿Cuál es el tamaño de todos ellos? Pues bueno, vamos a ver el tamaño real. Yo voy a poner aquí el tamaño real y el tamaño real de todos estos archivos no tengo ni idea. Por eso voy a pulsar Control-A, botón derecho y voy a pegarle un Propiedades. Y le dejo que él haga su verificación. Tengo aquí 263 megas, mucha tela. 263, no es mucho, pero para lo que estamos acostumbrados a trabajar, tenemos aquí esta cantidad, 263 megas. Ponemos siempre la unidad. ¿Cuántos cash son estos? Pues si paso de una unidad grande a una unidad pequeña, tengo que multiplicar por 1.000. Por lo tanto, son aproximadamente 63.000 cash. Y si quiero bytes, tendré que multiplicar una vez más por 1.000 la cantidad de arriba. Luego son 263.000. Y esto de aquí no basta que me lo pongáis. Conforme lo ponéis, me lo tenéis que ir explicando. He multiplicado por 1.000 porque tengo paso de una unidad grande a una unidad pequeña. Voy a hacer un chequeo individual ya, porque antes lo he hecho, tengo una idea. Y automáticamente este chequeo individual que estoy colocando aquí, identificar los elementos. Así que ya que estoy aquí, puedo hacerlo aquí en estos grupos. Para este chequeo he visto que tengo un grupo de ficheros que son imágenes. Y he visto que además había jpg. Punto jpg. ¿Y había alguno más dentro de imágenes? No. Vale, pues entonces ya tengo las imágenes. Bien, intro, mayúscula tab. Además de las imágenes veo que tengo hojas de cálculo. Tengo muchas hojas de cálculo. ¿Y qué extensión es? Punto xlp. Que son plantillas. Hay más. Yo sé que no hay porque ya conozco esta estructura. Tened cuidado que el día del examen van a aparecer xls, xlsx, xlt, xltx. Sí, van a aparecer un poquito de todo, aunque sean 10. Aquí solo están estas, por lo tanto no necesito más. Tengo el punto jpg y aquí tengo esta. ¿Alguna duda hasta aquí? He identificado. Como me piden número y tamaño, yo ahora voy a colocar aquí su número. Y voy a colocar aquí su tamaño. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Y aquí voy a colocar su número. Y aquí voy a colocar su tamaño. Y así borro estas dos opciones que tengo aquí, que no me sirven de principio para nada. Bueno, ya tengo las imágenes, tengo las hojas de cálculo y si sigo bajando veo que además hay ficheros pot. ¿Vale? Ficheros pot y ficheros dot. Vale, xlsx ya los tengo. Intro, mayúscula, tab, mayúscula, tab. Además de hojas de cálculo, tengo, hemos dicho, ficheros de Powerpoint. Y además de ficheros de Powerpoint, ficheros de Word. ¿Vale? Entonces, son documentos, son ficheros de Office. Esto que hay aquí, estas extensiones son pot. ¿Vale? Y pondré su número y pondré su tamaño. Y además tengo los documentos de Word que también son plantillas que son los dot. Y que me interesa también su número y necesito su tamaño. Bueno, pues ahora viene el trabajo. Y puedo hacerlo y puedo grabarlo en vídeo, pero con que me hagáis uno es suficiente, no me lo tenéis que grabar todo. Entonces solamente voy a hacer imágenes y lo demás, vosotros, lo que tenéis que hacer es ser conscientes de que no lo necesito todo, pero saber que al menos lo sabéis hacer. Ya que tengo toda esta estructura, lo que voy a hacer es aprovechar y crear una estructura de carpetas. ¿Podéis grabarlo todo o no? ¿Pararlo todo o no? Entonces yo, como ya tengo esta estructura, me voy a ir a la estructura principal y voy a crear esta estructurita de carpetas. Y ahora llega aquí en el ejercicio y os pido que la estructura de carpetas, cuando la creéis, no podéis utilizar el ratón. A partir de que os metéis aquí, yo ya estoy y no podéis utilizar el ratón. Así que voy a crear lo del ejercicio 6. Intro e Intro. Ya estoy dentro. ¿Qué estructuras hay? Pues voy a crear una que es la primera y la identifico como tal, como es la primera que he detectado, que son imágenes. Intro. La segunda que he detectado, le he llamado hojas de cálculo. Bueno, le he llamado solamente hojas. Ya tengo hojas. Además, hemos detectado otra, que era la tercera, que eran ficheros de PowerPoint. Y finalmente hemos detectado otra, que era la cuarta, que era ficheros de documentos de Word. ¿No? Pues le llamo Word. Y ahora tengo la estructura. ¿Y cómo lo he hecho? Y he explicado en el ejercicio. Pues lo he hecho utilizando control mayúscula y N. Y ya está. Si me equivoco en alguno y os equivocáis, pulsáis y me decís, no utilicéis el ratón, pulso F2. Si tengo que borrar una carpeta, le dais a delete o le dais a borrar, ¿vale? Bien, sigo haciendo el ejercicio. Ya tengo la estructura creada. Una vez que tengo la estructura creada, voy a empezar a copiar, pegar y me lo voy a montar todo ya haciéndolo en bloque. Voy por los archivos que sean imágenes, voy a ver su tamaño y voy a ver lo que ocupa y me los voy a llevar ya. Me voy a la estructura de templates y os puedo pedir que cuando lo grabéis lo hagáis con teclado o sin teclado, lo que sea, en principio, como os lo pueda pedir. Pulso F3. ¿Qué busco? Archivos que se llamen como sea y que sean de qué extensión JPG. ¿Cuántos archivos hay? 502. No voy a ponerme a seleccionarlos uno a uno. Tecla Windows A y ya, antes de hacer nada, ¿qué hago con ellos? Pues puedo expandirlo, clic y me los llevo ¿dónde? No me los puedo llevar ahí ya. Suelto y ¿qué hago? Los copio. Ya, como sé que se van a copiar y van a estar todos ahí, puedo trabajar con ellos. Vamos a ver cuántos hay y cuánto ocupan. ¿Sí o no? Vista, detalles y ahora hago un botón derecho y propiedades. Si os dice algo de sobreinscribir, decir siempre, reemplazar esos que hay alguno que está repetido, ¿vale? Y ya estoy aquí. Botón derecho. Botón derecho. Propiedades. Tengo, de la botón derecho propiedades, tengo los archivos. ¿Cuánto ocupan y cuánto hay? Pues puedo copiar y pegar directamente de aquí. Copio y me voy a la hoja y, bueno, este es su tamaño, ¿vale? Este es su tamaño. ¿Cuántos archivos hay? No lo sé, pero los tengo aquí. 400 y pico ficheros. Pues cojo, lo copio y lo pego aquí. Y así sucesivamente iríais haciéndolo. Repito con Switch, repito con Power, repito con Word, todo haría lo mismo. Y una vez que lo tengo todo hecho, lo que me interesa es llegar al siguiente apartado. Yo ya, fijaros que en el apartado anterior, yo ya me he saltado y me he ido directamente al segundo. Me he ido a buscar. ¿Os dais cuenta que yo ya sabía que había? Podría haber hecho pasito a pasito, pero ya he dado ese paso. Me he dado un paso muy grande. Y automáticamente ya me voy incluso al tercero. Como sé que hay que comprimir, ya tengo los archivos imágenes. Botón derecho. Hago una compresión en 7Z y sin tenerme que esperar, si tarda, me voy y hago una compresión en ZIP. Y lo que hago es verificar. Sé cuánto ocupan comprimidos y sé cuánto ocupan sin comprimir. Automáticamente ya lo tengo aquí. Entonces, de cada uno de ellos aprovecho y ya que tengo la estructura arriba, veo y digo, bueno, ya tengo su tamaño. Y ahora voy a ver cuánto es en ZIP y cuánto es el tamaño en 7Z. Cada vez que yo pulso intro aquí y le doy a tabular, fijaros que todo esto se ordena. Ahora me voy a colocar aquí en ZIP y voy a ver cuánto ocupa el ZIP. El ZIP lo tengo aquí. Como lo voy a pasar a megas y tengo el ZIP, botón derecho, propiedades, y tengo aquí los megas. ¿Cuánto? 6,34. Me voy aquí y pego. Ya tengo el 6, aquí lo tengo. Y el 7Z. Voy a ir aquí otra vez. Pulso botón derecho. Propiedades, repito, que no lo voy a hacer todo, pero a vosotros os conviene y os aseguro que por la cuenta que os trae, que por favor, coged y probarlo y practicarlo. Y me voy aquí y pego. ¿Vale? Más o menos. Ya tengo. Ahora repetiría todo esto. ¿Con qué? Con cada una de las extensiones que hay. Y finalmente, ¿qué tendría que hacer? Abrir una hoja de cálculo en Excel y calcular en la variación qué ocupaban y cuánto ocupan dependiendo de cómo lo he empaquetado. ¿Sí? Ahora mismo, por ejemplo, me preguntan, además, en este ejercicio, resulta que cuando me han pedido comprimir, me piden que en particular, y cuando habláis de imágenes, apliquéis al 7Z una contraseña, una PAS. Y la PAS de este archivo sea esta. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Así que como ya tengo el 7Z de PIPTUR, porque lo tengo aquí arriba, sí, yo lo que hago es, digo, bueno, entonces, ¿qué hago con él? Dos maneras de hacerlo. Os cargáis el archivo y lo hacéis otra vez con contraseña, o os metéis con él y aplicáis la contraseña. Bien, lo borro, voy a hacerlo de la manera más pesada, pero es paso a paso. Como me lo he cargado, pero bueno, ahora voy a asignarle contraseña como es este, vuelvo a darle otra vez y vuelvo a darle otra vez. Claro, pero si repito la acción, no consigo lo que quería, no es lo que tengo que hacer. Muchos de vosotros en algún vídeo repetíais y repetíais lo mismo esperando que saliera la opción de contraseña. Para la contraseña hay que darle Add to Archive, dejáis todo como está y si la opción que queríais es la 7Z, le dais que queréis 7Z y la contraseña le ponéis un, dos, tres, cuatro, cinco y seis y ahí la tenéis. Aceptáis. Ya lo tengo ahí. Y aquí, por ejemplo, una vez la hayamos puesta, me dicen que chequeé. Cheque it, compruébala, cheque it up, hazme una comprobación de que funciona. Yo me voy aquí y digo, voy a probarlo. Si yo le digo botón derecho y quiero descomprimirlo, ahí está la comprobación. ¿Qué me pide? Contraseña. No tengo por qué seguir descomprimiendo. Ya lo tengo ahí, yo lo he grabado y si pusiera un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, me pediría de sobreescribir, le digo sí a todo, porque como ya existe la carpeta y he hecho la comprobación. Finalmente, os repito, ¿dónde me tendría que ir? A Excel. Escribir estas cantidades y podéis utilizar para dar solución a este ejercicio lo he explicado en el cuarto y quinto ejercicio que hemos explicado durante el día de hoy. Este ejercicio también hay que desarrollarlo. Lo quiero así, con Writer o si lo tenéis con Word, perfecto, pero quiero que lo numeréis de forma automática. Os insisto, numerar de forma automática es empezar a buscar la numeración que la tenéis por aquí. Y una vez que escribáis lo que sea, si pulsáis Intro y le dais a tabular, se van etiquetando. Y si seguís dándole a tabular, se van renumerando absolutamente todo. ¿Cómo vuelvo atrás? Una vez que he escrito esto, mantenéis Shift y Tab y se va atrás. Y seguís escribiendo, ¿vale? Bien, pues este es el último ejercicio, que es el sexto. Y damos por finalizado la clase de hoy, que son menos tres minutos.